Bueno y ahora me da mucho gusto saludar vía telefónica al presidente del congreso local, a Antonio Andreu Rodríguez. ¿Qué tal? Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Andro Velasco, buenos días, mucho gusto saludarte en esta fría mañana. Un atento saludo a ti y a todos tus radios. Escuchas, querido amigo. Muchas gracias. Bueno, pues el presupuesto estatal para 2014, 54 mil millones, bueno, casi 54 mil millones de pesos, Antonio. Así es, de alguna manera el día de hoy estoy prácticamente llegando al Congreso del Estado, la Comisión de Programación, Presupuestos y Hacienda Pública, en la cual los integrantes estaremos analizando precisamente la iniciativa de ingresos del gobierno del Estado y también de 77 municipios que ya se revisaron con anticipación para poder presentarlos ante el pleno del día de hoy en la sesión a las 11 de la mañana. Esto es con el fin de ir aprobando ya todas las cuentas públicas, más bien los presupuestos de los municipios y el gobierno del Estado. Antonio, pues como cada año ocurre, siempre los juarenses esperamos que se nos incremente el presupuesto, que tengamos más dinero para poder invertir en nuestra heroica ciudad de Juárez, pero que tú bien sabes está en muy mal estado en estos momentos. ¿Habrá un incremento en los ingresos? ¿Cómo están las finanzas? ¿Se podrá hacer o no se puede? Así es, mira, yo creo que afortunadamente con las gestiones y el cabildo que ha hecho nuestro señor gobernador ante la Presidencia de la República, Juárez va a tener apoyos muy significativos en este año y aunado a eso el presupuesto tanto del gobierno del Estado como las aportaciones federales y estatales pues le darán a Juárez una buena suficiencia para poder trabajar de una manera más tranquila este año. Ayer estuvimos con el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda también nos estuvo mencionando sobre los apoyos que se le van a dar a Juárez y de hecho entre esos apoyos, pues bueno, la cantidad de recursos creo que va a ser mucho mejor en relación al año que entra. No te puedo decir la cifra porque pues obviamente se va a conocer en unos momentos aquí en la reunión de comisión y ya posiblemente te puedo avisar hasta dónde asiente el incremento que se le va a hacer a Juárez. Antonio, 54 mil millones es una cifra muy grande, pero pues también el Estado es muy grande y las necesidades pues igual, ¿no? También son muy grandes. Posiblemente lo que veamos en cuanto al incremento del presupuesto para Ciudad Juárez no sea tan significativo o crees que sí se pueda? A ver si lo tenemos, sí, a ver si lo tenemos, ahí parece que se cortó. Parece que sí, sí se cortó la comunicación con Antonio Andréo Rodríguez, presidente del Congreso. Estamos platicando precisamente sobre el presupuesto, lo que se va a destinar en cuanto al gasto para los 67 municipios que componen esta entidad y obviamente pues el que más nos interesa es el de Ciudad Juárez y más con las condiciones actuales en las que se encuentra en donde hace falta absolutamente de todo. Sí hay esfuerzos, sí se están haciendo cosas, se está trabajando, pero obviamente que requerimos de mucho más. Prácticamente en un lapso de tiempo pues no se hizo obra pública, más bien inició este mismo año, principios de año inició con el plan de movilidad, pero pues todavía hay mucho por hacer. Ya retomamos la comunicación con el presidente del Congreso, Antonio Andréo, diputado. Antonio Andréo. ¿Sabes usted, Alejandro? ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos en, ya te decía, a pesar de que la cifra se oye muy grande, pues las necesidades son muy grandes y son 67 municipios. ¿Qué tanto nos puede ayudar? Así es, definitivamente te decía que todo va a grandes rubros que son educación, salud y seguridad pública. Ahí prácticamente estuvimos en una reunión con el fiscal Jorge Hortales Nicolás, nos explica cómo se ha logrado también contener y mantener a la delincuencia en todo el Estado, sobre todo en Ciudad Juárez. Y obviamente el poder trabajar en esquemas novedosos, en tecnología, en estrategias, en cerezos más productivos, pues se requieren recursos. Y esto es algo que se debe de mantener. Si tú le quitas recursos a la seguridad pública, pues de alguna manera las otras, los otros equipos, pues ellos están haciendo tecnología y tienen una gran capacidad para reagruparse. Por lo tanto, pues bueno, necesitamos apoyar fuertemente este concepto. Pero bueno, como diputado electo por Ciudad Juárez, sí vas a hacer, como diputado electo por Ciudad Juárez, pues vas a hacer el esfuerzo para que nos toque un poquito más, seguramente, ¿no, Antonio? Bueno, ya tenemos algún problemita con las comunicaciones, le pedimos a usted nos disculpe. Pero bueno, estamos platicando y ya, yo creo que prácticamente ya nos dijo lo que queríamos escuchar en cuanto al presupuesto que se le otorgará. A Ciudad Juárez obviamente no puede manejar en este momento cifras, debido a que tiene que someterlo, ¿no? Se tiene que someter, y obviamente, pues los diputados de los diferentes municipios hacen sus peticiones o solicitudes, los municipios también, las administraciones o los presidentes municipales de cada uno de los 67 municipios que componen nuestro Estado, pues también hacen su petición, y obviamente, pues se hace la negociación, ¿no? Porque si le dan más a uno, pues le tienen que quitar más a otro, y así, ¿no? Así es como se hacen, o como se reparten los dineros en el ámbito estatal, y obviamente también a nivel nacional. Entonces, bueno, pues es lo que platicábamos y le decíamos casi 54 mil millones de pesos el presupuesto anual para 2014 en...